hola a todos cómo están el día de hoy vamos a estar haciendo salpores de maíz o galletas de maíz que están deliciosas para empezar quiero mostrarles esta harina que vamos a estar utilizando es harina de maíz amarillo quiero mostrarles que vean de cuál es la marca y todo porque bueno la marca no es importante pero si la textura que tiene la harina por aquí tengo esta que es iberia y aquí tengo otro poco que es de esta otra marca que se llama madame que usted no sé cómo se dice bueno pero lo que quiero que vean es que tiene que decir harina de maíz amarillo vamos a estar utilizando tres tazas de esta harina de maíz amarillo y de esta harina que es todo propósito harina normal de todo uso harina de trigo vamos a estar utilizando nueve tazas así que vayan tomando nota pero también los ingredientes completitos se los voy a estar dejando en la cajita de descripción así que por eso no se preocupen por aquí tengo ya más harina esta es la misma solamente quería que vieran que es esta harina harina normal harina de pan normal también vamos a estar utilizando tres tazas de azúcar aunque puede variar si usted les gusta más dulce le pueden poner un poquito más de azúcar o si les gusta menos dulce pues le ponen un poco menos pero no tan poquito porque pues entonces no va a tener el mismo sabor este sal por así que yo por aquí tengo tres tazas de azúcar esto es lo que vamos a estar utilizando también voy a estar utilizando seis cucharaditas de baking powder o polvo de hornear este royal vamos a usar seis cucharaditas esta es la cucharita medidora que estoy utilizando son seis cucharaditas de royal o polvo de hornear baking powder así como ustedes lo conozcan también vamos a estar utilizando una cucharadita de sal también vamos a estar utilizando una libra de mantequilla esta tiene cuatro barritas o sea son cuatro barritas de cuatro onzas es una libra o si lo quieren en tazas pues serían dos tazas y media de mantequilla esta mantequilla ya tiene sal por lo que la cucharadita que les había mencionado de sal yo no la voy a estar utilizando pero si ustedes tienen mantequilla sin sal si la tienen que utilizar también vamos a necesitar seis huevos completitos y vamos a utilizar seis cucharaditas de vainilla o vainilla al gusto si no tienen vainilla puede ser esencia de crema o su esencia favorita opcional podemos utilizar canela en polvo si no tenemos vainilla no hay crema no hay ninguna esencia podemos utilizar vainilla para darle un saborcito acanelado a estos salpores también voy a estar utilizando pero esto es opcional colores de estos que vienen en gel para poder hacer algunas galletitas con algún color bonito y bueno por aquí ya le estoy agregando el azúcar voy a poner todos los ingredientes dentro del bowl no importa el orden en que los pongamos pero si tienen que ir todos empezamos por todos los los ingredientes secos para que los podamos mezclar aquí estoy poniendo las tres tazas de harina de maíz y estas tendrían que ser nueve tazas de harina de todo uso y tenía cuatro aquí van las otras cuatro ya solamente voy a agregar una tacita más de harina y podemos empezar a mezclar este es lo que faltaba de harina es una taza más son nueve tazas de harina todo uso tres tazas de harina de sal por o harina de maíz así se llama ahora vamos a agregar el polvo de hornear como les digo son seis cucharadas esto sí es importante que agreguemos las seis cucharadas porque eso es lo que ayuda a que se expandan que queden suavecitas y que queden tostaditas así que vamos 4 5 ahí estamos ahora le voy a agregar canela a mí me gusta mucho el sabor que le da la canela a estos salpores pero si usted este paso como les digo la canela es opcional si no le gusta o si le hace daño pues no se lo pone igual le van a quedar muy deliciosos estos salpores realmente quedan muy ricos esta receta déjenme decirles que les rinde hasta para 60 galletitas 60 salpores si los hacen en el tamaño que yo les voy a estar mostrando más adelante y ahorita que ya lo revolvimos todo muy bien vamos a continuar con los líquidos ya estoy sacando por aquí los seis huevos miren ya los pónganlos todos en un recipiente para que les sea más fácil irlos agregando cuando los tengamos que agregar porque si los van quebrando uno por uno se les podría ir alguna cascarita ahora le voy a estar agregando la esencia de vainilla seis cucharaditas o ustedes ya tienen el cálculo lo hacen al ojímetro y también es al gusto si les gusta con mucho mucho sabor a vainilla le pueden poner más aquí está o si le van a poner esencia de crema pues esencia de crema la esencia de su preferencia ahorita vamos a empezar a agregar los ingredientes la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente muy importante no se lo dije al principio pero es muy importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente y lo primero que vamos a agregar es la mantequilla a estas harinas lo primero que le vamos a agregar es la mantequilla ahora que ya agregamos la mantequilla entonces con nuestras manitas que desde el principio las tenemos muy limpias muy lavadas vamos a empezar a integrar todo esto tenemos que integrarla muy bien y vamos a dejar una especie como de arenita cuando ya esté tipo arenita que les voy a mostrar ahorita que voy a adelantar un poquito el vídeo esta es la consistencia que tiene que quedar como una arenita y ahora sí vamos a empezar a agregar los huevos desde ya pueden precalentar el horno a 350 grados fahrenheit porque ya ahorita prácticamente no falta mucho porque está esta masita pues no lleva mucho amasado así que en lo que ustedes terminan de integrar todos estos ingredientes ya pueden ir precalentando el horno porque se tiene que precalentar por lo menos 20 minutos 20 25 minutos antes de empezar a poner este panito estos salpores al horno y vamos a ir integrando uno a uno los huevitos conforme se se pueda si se van dos no importa no se preocupen si se van tres tampoco pero lo importante es que lo hagamos así en orden y ahora sí vamos a seguir revolviendo hasta poder integrar toditos estos ingredientes al principio van a sentir muy seca esta masa pero conforme la van amasando se van a ir integrando los ingredientes y van a poder formar una bola que van a poder trabajar ya en una mesa de trabajo si sienten que está demasiado seca está bien si le agregan una o dos cucharadas de agua conforme lo vaya necesitando necesitando la masa que más adelante les voy a estar enseñando como tiene que quedar la masa miren como va ya ya la puedo sacar del bowl todavía está un poquito seca pero le voy a poner una cucharadita de agua nada más y voy a seguir amasando hasta que esto se integre pero ya aquí en la mesa de trabajo es mucho más fácil miren la tenemos que ir poniendo así está esta masa va a quedar así porosa no va a quedar una masa fina pero si la tenemos que amasar un poco hasta que veamos que están bien integrados los ingredientes ya por aquí está lista esta masa miren cuánta quedó y voy a estar poniendo un poquito de papel de horno a las bandejas que voy a estar utilizando si quieren le pueden poner este papel o si no las pueden engrasar con mantequilla o manteca vegetal eso es opcional y miren este es el que yo estoy utilizando ya vienen cortaditos sólo para ponerlos bueno voy a dividir esta masita para que sea más fácil de trabajarla y la dividir y esta otra parte también la voy a dividir para colorear porque ya saben que voy a colorear un poquito y estas las voy a hacer hacia el natural y bueno esta mezcla ya está ahora les voy a decir cómo voy a formar yo los alpores y la medida que yo utilizo es esta voy a poner un poco así lo que agarre el puño de mi mano así lo voy apretando y lo que vaya saliendo lo voy quitando esa sería la medida para todas las bolitas que voy a hacer de esta masa miren para que tengan una idea ahora si ustedes tienen una báscula lo quieren hacer así todo más pesadito y todo más bonito pues ustedes lo pueden hacer así le vamos a ir dando las formas que necesitamos esta es la forma más básica que es una ruedita y bien por aquí tengo ya las bandejas ahí las voy a ir colocando y cuando ya las tenga en la bandeja las voy a apachar y les voy a estar dejando esta forma que sería como la más básica y la más fácil esta forma no tiene nada de complejidad voy a hacer una bandeja completa de esta forma vean así lo que sale ahí en el puño lo van quitando y de esa manera van a tener todas las galletas del mismo tamaño miren así es como voy haciendo esto les quería enseñar para que les salgan la misma cantidad que a mí me van a salir si ustedes agarran más o menos cantidad especial y muchas más galletitas o menos verdad pero esa es la técnica que yo estoy utilizando porque no tengo ni máscula ni una pesa de cocina recuerden haber precalentado el horno a 350 grados fahrenheit y como ya las tengo todas aquí colocaditas ahora las voy a apachar miren qué bonitas quedan está como les digo en la forma más básica y si ya tenían precalentado el horno pueden empezar a meter la primer bandeja y esperar de 12 a 15 minutos para que estén listas siempre las pueden revisar cuando lleven unos 10 minutos para que no se les vayan a quemar y ahora también si gustan acompañarme les quiero mostrar algunas formas que yo les doy a los panitos la que les mostré pues era la forma más básica y ahora después de hacer las bolitas del mismo tamaño todas de la misma cantidad que les había mostrado al principio pues ahora vamos a estar haciendo otras formas diferentes para que se vean más bonitos estos panes y este va a ser y esta figura que vamos a hacer es una de mis favoritas parece como una trencita está muy bonito miren solamente estamos alargando la masita hacemos así y ahora vamos a jalar una partecita para acá y la vamos a enrollar así 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 y la regresamos y miren cómo queda de bonita y cuando está cocinada queda mucho más bonita les voy a mostrar ahora en cámara lenta para un poco más bonito así así y ahora colocamos en una bandeja y están listas para que aprendan ir al horno ahora estas formas las pueden hacer con estos cortadores de galletas yo tengo por aquí flores corazones este muñequito que es de navidad y lo que voy a hacer es que voy a estar coloreando un poquito de esta masa para hacer unos muñequitos de algunos colores bonitos bueno vamos a ver a este le voy a poner morado este creo que es el morado este es rosado vamos a hacer unas de color rosado saben le ponen un poquito de colorante del que ustedes usen el color que más les guste y lo vamos a empezar a mezclar hasta que quede todo toda la masita impregnada de color si quieren un color más intenso le pueden poner un poquito más de colorante y ahora con la ayuda de un rodillo vamos a empezar a aplanar esta masita miren como va de bonita la vamos a aplanar muy bien no la tienen que dejar súper delgada pero tampoco muy gruesa creo que ahí está bien y ahora vamos a estar utilizando los cortadores voy a hacer unos corazones esto este estas figuras son las más fáciles pero que si llevan un poquito de tiempo porque hay que estar aplanando la masa y luego todo lo que sobra lo volvemos a aplanar y seguimos sacando las figuras que necesitamos miren qué bonitas quedaron estos bien estos sobrantes no los vamos a botar de aquí vamos a hacer otras figuras lo volvemos a aplanar y volvemos a utilizar los los moldecitos igual colocamos en la bandeja y están listos para ir al horno precalentado a 350 grados fahrenheit por 12 o 15 minutos estos son con el moldecito de muñeco de navidad estos de las galletas de jengibre y se supone que es morado pero aquí en la cámara no se ve morado se ve como gris pero bueno tal vez ya al cocinarse se vayan a ver más morados aquí les estoy haciendo una decoración con un poquito que me sobró de la masita rosada vamos a hacerle una su florecita para que digan que es una niña pónganse creativos y van a ver que les van a quedar muy bonitos mejor le vamos a hacer un moño y bueno amigos esta es la última que les voy a enseñar tengo otras pero bueno no quiero hacerles muy largo el vídeo así que esta es una rosquita miren solo la hacen un rollito lo unen y con la ayuda de un cuchillo o con esta espátula que tengo por aquí le voy a ir cortando las orillas es una rosca mi esposo le dice bizco tela no sé de dónde sacó ese nombre pero así les dice y miren quedó muy bonita también está lista para ir al horno a 350 grados fahrenheit y no digan que no les dije a cuántos grados precalentar el horno a estas que tienen la forma básica si ustedes quieren darles algún decorado así algo raro pueden ayudarse también con un tenedor y hacerle alguna forma por ahí ya más así que no se compliquen tanto haciendo tantas figuras por si no tienen mucho tiempo ahora si tiene mucho tiempo pues a divertirse amigos que aquí podemos sacar toda la creatividad que dios nos ha dado y estas ya están listas amigos vean a esta les había puesto un poquito de ajonjolí encima y ahí medio decorando pero están riquísimas huelen delicioso las voy a poner a enfriar en esta bandejita miren yo les había dado la vuelta en el horno porque mi horno está algo loco y a veces quema si no me las que las quemas y de abajo y encima quedan sin dorarse entonces les tengo que ir jugando ahí con la temperatura y lo que hago es que les voy dando vuelta y las subo a la bandeja de arriba para que pues se doren parejo así que si tienen un horno como el mío ya saben lo que tienen que hacer y vean amigos esto es todo lo que me salió bueno por ahí tengo otro poquito en otro lado estas son las que tengo enfriando en esta rejita miren qué bonitos quedaron y estas hojitas ya no les enseñe cómo las hacía porque ya no quería que quedara tan largo este vídeo y ahora si llegó la mejor parte que es probar estos deliciosos salpores de maíz a mi familia les encanta y aquí tengo ya mi cafecito listo para empezar pero no sé por cuál empezar creo que por este también la figura que más me gusta es este y este es con el que voy a empezar así que voy a sumergir mi panito en este rico café me encanta el café así oscuro si a ustedes les gusta con leche le pueden poner lechita esto queda delicioso quedan muy ricos están bien tostaditos y a la vez están suavecitos están ricos miren ya ven quedan bien ricos vean por dentro cómo quedan realmente quedan muy delicioso se los recomiendo hagan esta receta hasta para negocio amigos en serio se los aseguro prueben y me cuentan en los comentarios qué tal les pareció este pan realicen esta receta y si lo hacen tómenle una foto y me etiquetan en las redes sociales en instagram y en facebook por aquí les voy a estar dejando los links de mi instagram y facebook para que me sigan directamente y así me pueden etiquetar cuando reparen este delicioso pan también les pido amigos que se suscriban al canal que comenten que compartan con todos sus amigos estas deliciosas recetas activen la campanita en youtube para que les lleguen las notificaciones cuando se sube una nueva receta en este canal y eso ha sido todo por el día de hoy amigos muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo en una receta más y ya saben que si les gustó no olviden dejarme un like por favor por ahí espero su comentario será un gusto enorme poder saludarles se me cuida muchísimo y hasta la próxima bye